Durante dos semanas, hombres de fuerzas especiales de policía y ejército se enteraron en las selvas al sur del Chocó, entre Izmina y Cucurrupí. En el lugar se le realizaría una reunión extraordinaria de alias Fabián, jefe del ELN en esta zona del país, y alias Carlitos, integrante del comando central del ELN. Los uniformados identificaron la vereda Corriente Palo, a cinco kilómetros alrededor de cualquier vivienda. Con el objetivo establecido, dos aviones Cafir y Super Tucano realizaron un bombardeo, donde la cifra preliminar señala que murieron siete integrantes y tres resultaron heridos. Sin duda alguna, representa la operación más importante contra el ELN en los últimos años y contra los miembros de la dirección nacional de esta organización criminal que se encuentran en territorio colombiano. Se desestabiliza el mando y control y sus planes de ampliación de ese frente occidental. En el lugar se encontraron varias piezas que confirmarían que el objetivo se había cumplido. Estaba la silla y las zapatillas que utilizaba el jefe guerrillero, al igual que su mascota, que siempre estaba a su lado. Se han encontrado suficientes materiales biológicos, que con el resto también de evidencia recolectada, está siendo enviada medicina legal a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las labores con registraduría de identificación de todas las personas y de los restos hallados en ese lugar. Con este golpe se afecta la estructura del ELN y se impuesta a sus acciones criminales en el occidente del país. Pues bien, ya la cúpula militar ha confirmado entonces que en el lugar se encontraban estos dos cabecillas. Las fuerzas militares han catalogado a este golpe como el más importante que se le ha dado al ELN en los últimos años. Solamente falta que en las próximas horas medicina legal confirme ya por hecho que el cuerpo de alias Fabiane fue identificado para de esta manera ya poder corroborar lo que de hecho ya las fuerzas militares tienen prácticamente confirmado. Y es que en ese lugar estaban estos dos importantes cabecillas. Desde el departamento de Chocó, Giovanni Suárez Bayona, Noticias RC. Claro, Giovanni, pero ¿quién es alias Fabián y por qué sería clave este golpe contra el ELN? Javier Patiño nos lo explica en el siguiente informe. Ogliángel Padilla Romero, más conocido como alias Fabián, con más de 22 años en el ELN, era el jefe del Frente Occidental, quien según informe de inteligencia tenía bajo su mando seis estructuras que estarían compuestas por cerca de 500 hombres quienes realizaban acciones terroristas en Antioquia, Valle del Cauca, Rizaralde, Chocó. Su nombre se hizo más conocido en el país en las semanas de manifestaciones de este año, pues el último operativo en su contra fue incautado a un computador en el que el mismo alias Fabián, a través de correos electrónicos, daba órdenes de apoyar a las autonómicas primeras líneas. En la zona sur del Chocó sostuvo fuertes enfrentamientos con el Can del Golfo por el manejo territorial y del control de la ruta del narcotráfico. Las autoridades lo buscaban con círcula roja, tenía órdenes de captura por delitos de rebelión, homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado.